Como esencia misma del Sistema Nacional de Salud Cubano, hace 39 años el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia se erige en las comunidades con una red de instituciones cuyos profesionales contribuyen a elevar la calidad de la atención sanitaria. En la provincia Granma son cientos de profesionales que en áreas urbanas y rurales de sus 13 municipios dejan sus huellas de sensibilidad y humanismo desde 1984. Para reconocer a quienes sobresalen en esta región suroriental en el Programa de Medicina Familiar se efectuó el acto provincial por su aniversario 39 en el municipio de Niquero que resaltó en el último año como territorio vanguardia por el resultado de indicadores de los programas de salud así como la eficiencia en la prestación de los servicios desde los consultorios y grupos básicos de trabajo. El perfeccionamiento del propio programa, el rescate de los consultorios, los principios fundacionales del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, el Programa Materno Infantil y bueno nos venimos creciendo con un trabajo en equipo, con un trabajo desarrollado desde el Consejo de Dirección de Salud hasta las máximas autoridades de nuestro municipio. Y bueno, felicitar, aprovechar el espacio para felicitar a todos los médicos y a todos los que hicieron posible que hoy Niquero se ganara la sede por este acto. En la cita se agasajaron a profesionales con una amplia trayectoria en el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia por casi cuatro décadas en esta provincia oriental, a la vez que se entregó la distinción Manuel Piti Fajardo a trabajadores con más de 20 y 25 años de permanencia en el sector de la salud. Comenzamos 28 en el Plan Rural en la Sierra Maestra. Durante todo este transcurso de tiempo no ha cambiado la esencia realmente del programa del Plan del Médico y la Enfermera de la Familia. Mejorando en lo que es la calidad de la atención y en eso tiene que ver lógicamente la experiencia, el tiempo, el ensayo realmente de 39 años nos ha posibilitado guiar dentro de humildemente, como se llama, a las nuevas generaciones. La Dirección Provincial de Salud recibió el reconocimiento de las autoridades políticas y gubernamentales granmenses por los 39 años de este programa que favorece la promoción y educación para la salud de forma integral. Con la inspiración en el comandante en jefe Fidel Castro, principal promotor del programa del Médico y la Enfermera de la Familia en la Nación, se distinguió así la consagración de los héroes y heroínas de batas blancas de esta región del suroriente cubano que desde la medicina familiar asumen innumerables retos en los barrios para ser guardianes de la salud del pueblo. En Granma, Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.